Tenemos unas pequeñas estructuras, muy pequeñas, de bandas criminales que se disfrazan, utilizan como fachada el tren de Aragua para generar más terror. Eso le pasó a los comerciantes de los eléctricos en el centro de Bogotá, pero es el ejemplo de que no hay que minimizar los números. Yo creo que lo que hay que hacer es apropiarse de los números para tomar mejores decisiones. Cómo los números realmente nos permiten una acción más efectiva y mucho más precisa. Y esta radiografía de la extorsión en Bogotá que nosotros tenemos acá es lo que nos permite focalizar esos esfuerzos por localidad, revisar los horarios, revisar los métodos de extorsión. Revisemos nuevamente los números que no hay que minimizar, sino que hay que darle la relevancia que merece. 76% de aumento, queridos secretarios. Cuando decimos que el problema también es de orden nacional, claro que es un asunto de orden nacional. Aquí hay una situación de orden público y de desgobierno absoluto y el crimen se tomó este país en todas las regiones. Pero si uno revisa el aumento de la extorsión a nivel nacional es del 16%, en Bogotá es del 76.4%. Si uno compara el periodo de enero a julio del año 2023 a enero a julio del año 2024, responsabilidad de esta administración. Y claro que ahí entonces, eso nos tiene que decir, hay que focalizar unos esfuerzos en Bogotá porque es la capital y está sufriendo, digamos, el coletazo nacional de una forma mucho más contundente, más allá de otro tipo de variables que estén, digamos, ahondando en este tema de la extorsión. Pasamos de 751 casos a 1.325, de 3.5 casos en promedio por día a 6.2 casos en promedio por día. Entonces, un buen comportamiento en julio que descendió notablemente, sí. Pero si miramos la perspectiva global en la ventana de tiempo que ya hemos anunciado, pues la situación es desafortunada. Siguiente. El mes más crítico de este periodo fue abril, con un crecimiento del 165% frente al mismo mes del año 2023. 165%. Los casos de mujeres víctimas, de 217 a 428 casos de mujeres en Bogotá víctimas de la extorsión. No están caminando seguras las mujeres. Los horarios en los que más se presentan extorsiones, entre las 12 y las 6 de la tarde. A plena luz del día, que no es en la madrugada ni es en la noche. Es entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde, en donde en esta ciudad, en este año, se presentan más casos de extorsión. Y 5 casos de secuestro extorsivo, que pareciese ser una modalidad de hace 30 años y de otras regiones del país. Pero que realmente también nos está afectando en Bogotá y hay que revisar con detalle. Y el panorama por localidades. En 17 de 20 localidades ha crecido la extorsión. En la localidad de los mártires, más del 200%. 286% de crecimiento. En esa localidad, yo sí leo al gobierno, hay que pensarse una estrategia no sé cuál. Pero todos los delitos aumentan de forma dramática en los mártires. Casi un 200%, por ejemplo, el caso de violencia sexual contra niños y contra niñas. De 20 casos pasamos a 96, entre el año pasado y este año, en los mártires. Todos los delitos confluyen de una forma desafortunada ya y hay que revisar cuál va a ser la estrategia del gobierno ahí. En otras localidades ha crecido más del 100%, en algunas del 50%. En 12 de las 20 localidades de la ciudad, la extorsión está absolutamente disparada. Siguiente diapositiva. Y simplemente termino con esto, presidente, diciendo que en efecto, yo estoy de acuerdo con la administración que hay una responsabilidad compartida con el gobierno nacional, que ha aumentado en un 16% la extorsión frente a 74% en Bogotá. Pero sobre todo preguntar cómo va esa conversación con el gobierno, y solo le pido 30 segundos, presidente, frente al tema que con bombos y platillo en su momento, el señor presidente anunciaba de comprar predios cerca de las cárceles, a los establecimientos penitenciarios, para colocar inhibidores mucho más potentes que evitaran la extorsión desde estos centros de reclusión, que es en donde desafortunadamente se está cometiendo también esta práctica y que creemos hoy el gobierno no ha hecho nada, absolutamente nada al respecto. Pero cómo va esa conversación con las autoridades del orden nacional, el Ministerio de Justicia, el INPEC, entre muchos otros, porque a pesar de las diferencias hay que encontrar una salida conjunta, siendo Bogotá la capital del país, que tiene la situación hoy más dramática.